¿Qué es la renova? Se está votando la renovación total de los legisladores italianos, tanto diputados como senadores. Para la circuncisión estero se van a elegir cuatro diputados y dos senadores. En América Meridional somos el país que mayor cantidad de votos aporta, 850.000. A partir del 16 de febrero del 17, el correo va a entregar acá en la circuncisión de Mar del Plata, que la compone Mar del Plata, más 15 localidades más, casi 40.000 sobres. El italiano en el exterior tiene la particularidad que vota por correspondencia, por lo tanto les va a llegar el sobre con todas las indicaciones. En el sobre llegan las boletas electorales, la boleta marrón para diputados, la boleta verde para senadores, la explicación de cómo se debe realizar el voto. Tienen dos sobres, un sobre chico donde van las boletas por quienes votan y un sobre con franqueo pago donde va el sobre chico más el tagleando electorales. Eso se puede llevar, si llega con tiempo, al correo y si no directamente a la buzón del consulado que está habilitado para eso. Nosotros venimos trabajando desde la colectividad italiana con la Universidad Nacional de Mar del Plata. De hecho, el Centro de Extensión Universitaria Casa Italia Protera en el Puerto es un ejemplo. Fundamentalmente nosotros tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho, que es el derecho, en este caso, el derecho al voto, y sobre todo los italianos en el exterior, que en los últimos años hemos venido teniendo algunos problemas. La única manera de poder corroborar de que nosotros existimos es ejerciendo un derecho tan importante como es el de poder votar. Por eso que nosotros hacemos un llamamiento a que todos los ciudadanos italianos de la circuncisión puedan ejercer ese derecho a poder votar y a poder expresarse.